¿Eres de los que pedían un hermanito en cada cumpleaños o de los que estaban encantados de ser el ojito derecho de sus padres? Sea como sea, si eres hijo único, esta lista te interesa. ¿A quién vas a decepcionar si no tienen con quién comparar? Cuando eres hijo único, tu familia recibe cualquier progreso académico y profesional como si fuera el más increíble de los logros. Un 8 en inglés es motivo de celebración. Total, no tienes ningún hermano que saque nueves, pero por otra parte… Y si no lo haces, no te lo perdonarán nunca. Cuando cumplas 25 y sigas soltero, empezarán a meterte prisa en plan de broma. Cuando cumplas 35, empezarán a meterte prisa en plan serio. Y cuando cumplas 45, se convertirá en el reproche habitual de las cenas de Nochebuena. ¿Recuerda los regalos? ¿Sí, verdad? ¿Y recuerdas con quién los compartías? No, normal, eran todos para ti. Nada de compartirlos, eras el rey de la casa y nadabas en un mar de juguetes. Eso sí, a la hora de la verdad. ¿Quién era el segundo jugador para usar tu nuevo tablero de ajedrez? ¿Y tu contrincante en el juego de pistola láser? Al final, lo más probable es que te tocase convencer a tus padres para que echasen una partida contigo al quién es quién. Y una rapidita que tienen que hacer la cena, ¿eh? Si eres hijo único y te encantan los niños, tengo una noticia para ti. Los vas a tener que procrear tú. Y oye, que eso no es malo, pero apuesto a que te encantaría tener tu propio sobrinito al que querer y malcriar a partes iguales. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre puedes enamorarte de alguien con familia numerosa. Si de pequeño no aprendiste a ser simpático y saludar a los niños del parque como si los conocieras de toda la vida, más de una vez te tocaría jugar solo. Así que en muchas ocasiones tuviste que hacer de tripas corazón y lanzarte a hablar con ese niño que no te caía muy allá. Es que era eso o no jugar. Pero, ¿y lo bien que te ha venido para tu vida adulta? Mientras los niños con hermanos podían hacerse compañía entre ellos, en las reuniones amigos de tus padres, tú eras el único que sabía conversar con los adultos. Y probablemente también fueras su favorito. ¿Heredar eso qué es? ¿El título de la nueva serie de Netflix? Tú no sabes lo que es usar ropa prestada. Todo era nuevo y reluciente. Bueno, quizá alguna vez cayera un jersey de algún primo, pero eran excepciones que hasta hacían ilusión. Cuando te regalaban una bolsa de patatas fritas, nunca escuchaste la famosa cantinela de ofreza a tu hermano o lo compartís entre los dos, ¿eh? Un hijo único tarda un tiempo en aprender qué es de buena educación ofrecer un snack al resto de personas de la sala y puede que incluso le tachen de egoísta cuando ya es adulto. Pero ni mucho menos, solo es falta de costumbre. Y tu familia estaba un pelín preocupada, pero ¿qué más daba? Tú te lo pasabas genial, a veces tenía nombre, a veces era simplemente alguien con quien imaginar que estabas jugando, pero en cualquier caso era lo más parecido que tenías a ser hermano de alguien. Y con eso bastaba. Si tú también eres hijo único y se te ocurren más cosas, cuéntanoslo en los comentarios. Además, no tienes excusa, no tienes que compartir el ordenador con nadie.